Hubo reunión del presidente con el ministro Camargo, que escuchamos acá, la viceministra Costanza, y la presidente encargada de la ANI, porque la ANI está con presidencia E. Sí. Bueno, escuche las instrucciones. El INVIR se va a encargar de sacar adelante lo que usted dice, caminos comunitarios, y el programa se va a llamar Caminos Comunitarios para la Paz. Entonces, la ANI va a migrar, o sea, va a tener una reestructuración, a ser la entidad encargada de infraestructura social. Es decir, la ANI quedará solo con hospitales, colegios, universidades. Y la ANI pasa a ser una dependencia de la URAS Arabia, prosperidad social. Sale del sector transporte. Primera chiva que le doy, ¿no? Miércoles. Duro. Tercero, las concesiones viales actuales llegarán a un punto de quiebre al materializarse los riesgos a cargo del Estado, y no existir presupuesto para cubrirlas, conllevándolas a la terminación anticipada. Ya sea porque actualmente el déficit para cubrir la falta de ingreso por peajes por efecto pandemia y no aumento de tarifa de peajes supera la suma de los dos billones y llegará a tres billones. O cuatro concesiones ya en escenario de terminación anticipada, tres de ellas como resultado de recientes fallos de tribunal imposibles de cumplir. No hay como cumplir el fallo por falta de presupuesto. Le estoy hablando de Ibagué, Cajamarca, Bogotá, Villavicencio y la Perimetral de Oriente. Esas tres carreteras son problema. Problema. El INVIAS, ¿qué va a hacer el INVIAS, Juan Pablo? Se va a encargar de recibir la infraestructura que entreguen los concesionarios a causa de las terminaciones anticipadas en la ANI. O sea, pasa a manejar los chicharrones. ¿Quién va a quedarse con los puertos, la infraestructura portuaria? Escuche bien, la Armada Nacional. ¿Y quién se va a quedar con la infraestructura, la gran apuesta, que son los ferrocarriles? Recuperar la infraestructura férrea será encargado el Ejército Nacional. Perdón, es que me... La reestructuración de todo el centro de transporte, ¿no? Es que me deja un poco frío por muchos... Está atorado, mijo. A ver. Está atorado. No, pero es que vamos por partes. Y arranquemos con el tema de las concesiones. Yo le quiero informar. Yo soy simplemente un mensajero. No, no, no. Yo soy el tipo que traigo una pizza. Lo tengo claro. Ah, perdón. Pero arranquemos. Anote otra cosita. Sí, señor. ¿Se prohíben los convenios entre entidades para que no haya transferencias de recursos? Sí, eso es lo que lo anunció ya. No habrá vasos comunicantes. Sí. Vasos comunicantes. Sí. Vuelven el lunes, ¿no? Eso... El lunes foro otra vez todos. Eso... Foro. Eso ya lo anunció el presidente, la parte de evitar los convenios. ¿Por qué? Porque es que de esa manera se estaba, era, haciéndole un bypass a la ley de contratación. Pero devolvámonos al tema de las concesiones, porque además usted ahí está dando una noticia gordísima. Usted me dice que la concesión vial Girardot y Bagué Cajamarca, la concesión de la Perimetral de Oriente y la Bogotá-Villavicencio, ¿van a retornarla al Estado? Como Rafael con el, ¿se acuerda del documento de...? Y hoy lo memorizó, como Rayman. Sí. Sí. Entonces yo memoricé lo siguiente. A ver. A ver, un momentico. Es que, particularmente la Perimetral de Oriente y la vía Villavicencio tienen un concesionario que es... No, 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 es que eso no se puede. Sí, por eso, es que estoy tratando de entender de qué manera van a hacer eso. Las concesiones viales actuales van a llegar a un punto de quiebre, son las notas de mi corresponsal, al materializarse los riesgos a cargo del Estado y no existir presupuesto para cubrirlos, conllevándolas a la terminación anticipada en dos escenarios. ¿Por eso? Uno. Por el déficit. No hay plata, no hay ingreso por peajes por efecto pandemia y no hay aumento de tarifas de peajes. Ahí el roto hoy es de dos billones y llegará a tres billones. O, que es el pedazo que a usted le gusta, cuatro concesiones ya en escenario de terminación anticipada, tres de ellas como resultados, como resultado de recientes fallos del tribunal imposibles de cumplir por falta de presupuesto. A ver. Y ahí están, Ibagué, Cajamarca, Bogotá, Villavicencio y la Perimetral de Oriente. A ver, dos cosas. Entonces, número uno, el tema de los peajes es clarísimo y es que el gobierno mismo quedó en una sin salida cuando al comienzo de este año determinaron no hacer el incremento del precio de los peajes para evitar una presión más al bolsillo de los colombianos y el impacto inflacionario, lo cual ha conllevado a que se pensaba incrementar, ha llevado a que se pensaba incrementar el precio de los peajes en este cierre de año, cosa que ya no va a ocurrir, y que termina es abriéndole un boquete mayor en el bolsillo a los concesionarios en todo el país, porque es que mientras que los peajes no subieron, el resto de los costos sí subió para los concesionarios, por ende, los concesionarios están pasando aceite, y si no se corrige el incremento de este año, o y el año entrante no se sube el precio de los peajes, sin duda habrá muchos que dirán, mire, ¿sabe qué? en estas, con estas reglas, yo no sigo jugando, y le devuelvo la concesión, y eso es algo que sí se ha revisado por parte de algunos concesionarios. Le devuelvo la concesión, no, lo demando. Y le devuelvo su carretera, y lo demando, claro. Pero un segundo, ese hueco es un hueco a la cuenta corriente de los concesionarios, o el gobierno de todos modos tiene que cubrir ese hueco por orden corta clara. Es que ahí es donde viene el escenario que me sorprende de lo que dice Julio, porque si los concesionarios no logran cubrir con el pago de los peajes lo que les cuesta construir la vía y o mantenerla, pues es el Estado colombiano el que tendría que pasar a solventar eso, y si el Estado colombiano no quiere hacerlo, entonces viene la demanda. Pero, ¿por qué? Porque es que usted está hablando de terminación anticipada de esos contratos de concesión, eso no es tan fácil, es decir. Y no es barato. Tendría que entrar el Estado a comprar esas concesiones, estamos hablando de billones y millones de pesos. Es que yo no... No, es que usted... Yo no vengo a discutir con ustedes. No treme... Bueno, el gobierno no va a discutir con ustedes. Yo les estoy informando. Duro. Cuatro concesiones ya en terminación anticipada. Bueno, pues es importante que el presidente hable de eso con... Tres de ellas... Tres de ellas como resultado de fallos de tribunal imposibles de cumplir por falta de presupuesto. ¿Cuáles son? Ibagué Cajamarca, Bogotá Villavo y la Perimetral de Oriente. Bien, ahora, el tema de los puertos que entonces pasarían a ser administrados por la Armada Nacional, dice usted, ¿significa que van a retirarle la concesión o la administración de los puertos a los privados? No. La infraestructura portuaria será entregada a la Armada Nacional. ¿Por eso? No me he metido con los privados. ¿Por eso? Pero es que la infraestructura portuaria está en este momento... Todas son privadas. En manos de privados. Sí, todas. Todas. Es que, desde que se acabó Fonco del Puertos, no hay... No me remito a la ayuda de memoria de mi fuente. No, pero lo que su fuente está contando, pues ya raya con la nacionalización. Es correcto. Porque hay unos contratos... Yo no tengo la culpa. Yo simplemente soy un portavoz de una fuente. La infraestructura férrea va para el Ejército Nacional. Bueno, pero es que no hay nada. Sí, o sea, infraestructura férrea... ¿Y la doctora Laura Sarabia se queda con qué? La doctora... Pero, perdón, con mayor razón. Ahí no hay nada. Quiere decir que ahí va a entrar un chorro de presupuesto que va a manejar el Ejército para hacer la infraestructura férrea, ¿no? Bueno. Pero no hay pleito. Sí, exacto. De hecho, los corredores férreos son de lindías. Entonces, ahí no hay problema. No, la doctora Laura se queda con la ANI. Uy, eso sí está tremendo. O sea, la doctora Laura, además del presupuesto de los subsidios, se queda con una de las entidades clave del sector transporte. No pasa a ser... Se queda con... No transporte, nada. Se queda con infraestructura social. Chicos, yo creo que es universidades, colegios... Hospitales, colegios, universidades. Ok. Y sale eso del sector transporte. Ok. Bueno. Bueno, pero eso no estaba en el sector transporte. Los colegios los construía el Ministerio de Educación. No, 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 estaban en la ANI. No lo tengo tan claro. No, bueno. No, la ANI no manejaba ese tipo de infraestructura. La ANI es solamente para tema vial. Quien manejara hospitales, colegios, colegios y universidades va para ANI y va para la doctora Laura. O sea, van a coger... O sea, la ANI va a asumir esos temas. Exactamente. Ok, ya, 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 ya. Vale la pena preguntarle a la fuente si eso va a ser el bocado para Caicedo Ferrer. Claro, pero pues sin duda. O sea, ahora con más veras tiene que estar ahí el presidente mañana. Ah, mira, aquí me están precisando. Hay una división de la ANI que se llama ANI Social. Y ANI Social se dedica a esos temas. Se lo dije. Se lo dije, pero como usted se apresura, en la ANI va a quedar únicamente la parte que maneja de... Nada de ANI Social, infraestructura social. Sí, ANI Social. Listo. ¿Qué va a estar haciendo? Hospitales, colegios y universidades, tal y como usted lo señala. Sí, nos está dando muchas... Uy, usted está muy... Pero... Bueno, entonces, si quiere... ¿Dónde está Cristian? ¿Cristian, me escucha? ¿Cristian, me escucha? Sí, señor, acá lo estoy escuchando, Julio. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Estamos por acá en el aeropuerto, Julio, justamente con un anuncio de migración y el Biomink. Pero, Julio, le puedo adelantar sobre lo que le estaba escuchando al aire. En efecto, una muy buena fuente que estuvo en la Agencia Nacional de Infraestructura nos confirma que la ANI tendrá esa transformación que usted está informando. En efecto, se encargará ahora de hacer escuelas, hospitales, universidades, todo lo que se conoce como infraestructura social. Sin embargo, este anuncio aún no se ha hecho. Lo que sí se puede decir es que con INVIR, que es esta nueva entidad que se hizo y que se anunció hace un par de días, pues comienza toda la transformación del sector de infraestructura del gobierno nacional. Ahora, frente a las concesiones, Julio, justamente nos confirman que las concesiones sobre las que usted habla hay que tener en cuenta las que son Bogotá-Villavicencio, Girardot-Ibagué-Cajamarca, Neiva-Espinal-Girardot. Y Bogotá-Girardot son las que nos dicen que es las que tenemos que tener dentro del espectro sobre el anuncio que usted, o pues la información que usted nos está entregando. ¿Se da cuenta? Cristian ha avalado toda mi información, Alberto. Pero sigo sin entender. Me está respaldando. Sigo sin entender jurídicamente cómo van a hacer para echarle mano a esas concesiones. Eso está mejor dicho. Ese contrato es absolutamente hermético. Eso no puede el gobierno simplemente decir, venga para acá, terminación anticipada. Ahora asumo esto y ustedes vayan a ver qué hacen. Se expropióse en concesiones de billones de pesos. Recuerde que hay unos fallos imposibles de cumplir porque no hay presupuesto. Bueno, pero ¿qué más hago yo? Estoy leyendo lo que dice una anotación de una persona que conoce el tema. Usted y Cristian nos dejan... Sí, ah, perdón. Alberto, estoy avalado por Cristian. Su merced me avaló. Y con texto. Pero faltan los puertos. Su merced me dio. Porque es que los puertos todos, como ya dijimos, son privados. Sí, como las carreteras. Llamemos a soportos. Cristian, confírmeme si lo que yo acabo de decir, la infraestructura portuaria se la entregan a la Armada. Julio, aún esa parte, esa parte no la he confirmado, pero desde luego sí nos dicen que va a ser para todo el sector. Desde luego el sector de puertos también tendrá una transformación. Déjeme, yo confirmo cuál es esa entidad a la que pasará en los puertos. Pero también le respondo a Lucas frente a su duda. Claramente todos tenemos esa duda, Lucas. Pero lo cierto es que acá entra lo que decía Juan Pablo, que es el tema de los peajes. Pues comencemos mencionando que hace un par de días la Cámara Colombiana de la Infraestructura ya hizo la primera advertencia donde pues al conocerse que no se van a descongelar los peajes en este final de año, sino que se esperaría ya dar el golpe total que sería en enero, el 16 de enero del próximo año, pues la Cámara Colombiana de la Infraestructura lo que dice es que esto pues genera un golpe a todas las concesiones. Y lo que nos explica nuestra fuente of the record es que en efecto por ese lado es que se daría pues el tema que dice Julio, ya que no habría dinero, no habría fondos para seguir manteniendo todas esas concesiones que son las más importantes del país. Claro, pero de todos modos en los contratos de concesiones está establecido el aumento de los peajes. Siento respaldado por Cristian. Sí, usted, me siento sólido. No, 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 es que tiene un sello y con tec. Ahora, hay un detalle, hay un detalle extra. Su merced es lo mismo. Ahí está conmigo. Firme. Hay un detalle. Me siento toro, como dice Ana. Y es listo. Y es listo. En el caso de las concesiones viales, entonces, si ya no hay liquidez, pues entramos en el escenario que dice Lucas y es, los concesionarios dirían, yo no puedo sostener esto, usted Estado colombiano me está incumpliendo, de mando y ganan y le devuelven la carretera al Estado. En el caso de las concesiones portuarias, el asunto no es tan evidente, porque es que, efectivamente, ha sido a través de la ANI que se han entregado los puertos en concesión. Pero, ¿cómo se va a ponerle punto final a esos contratos? ¿Por qué no permite que Cristian y yo ahondemos en su válida preocupación? Sí, claro, pero algo es claro. Esto es un primer plumazo. Sí, pero la ANI, que era una agencia del Estado dedicada a la infraestructura, pero sobre todo a entregar concesiones, pues es claro que dejará de serlo. Bueno, aunque, Julio, en la misma línea de lo que usted está contando, usted recordará que hace unas semanas, el presidente Gustavo Petro dijo, yo compro la concesión de la Vial Llano. Sí. Que no es tan fácil, pero ya iba por esa línea de venga y nosotros nos hacemos cargo de eso. ¿Cómo no? Pero eso, jurídicamente... Me pena con ustedes, pero ¿yo qué hago? Jurídicamente... ¿Quiere que le repita quiénes estaban en la reunión? Sí. Ojo, presidente de la República, William Camargo, la vice Constanza y la presidenta encargada de la ANI. Uy. Y mi libreta. Eso es un camino muy mi libreta. La cifra en este momento, y eso sí la debe tener Cristian, en este momento las concesiones tienen un hueco de 700 mil millones de pesos al no haber subido el precio de los peajes a comienzos de este año. Es una cifra muy alta. Y ahí es donde arranca el lío. ¿Me puedo ya retirar o alguna otra cosa más? No, nos deja estar muy preocupados. Yo creo que nos tenemos que declarar en sesión especial. Sí, en sesión permanente. Sesión permanente, sí, señor. Sí, porque es algo realmente noticioso por fuera de lo esperado. Es un cambio demasiado profundo. ¿Y quiere que le ponga la cereza al postre? La tenía para más tarde. Perdón, pero... ¿Y certificarlo más? No, 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 siga, siga. Servicios públicos pasan a la ANI. Bueno, pero la ANI ya es una entidad totalmente nueva. No, por eso digo, ya la ANI no es lo que... Es otra ANI. Sí. O sea, infraestructura, infraestructura. Como las obras sociales, servicios públicos... Y ya. No, bajo la sombrilla de la obra de Sarabia. Exactamente, de prosperidad. Que inmediatamente se vuelve la funcionaria con mayor presupuesto en el Estado colombiano.